Bueno, yo creo que es una malísima noticia para el mundo. Los americanos tienen derecho a decidir y todo el mundo sabe además que cuando deciden no deciden por ellos solos, sino que deciden por el conjunto del planeta. La cuestión global que también va a tener repercusiones económicas está por ver qué es lo que ocurre en Ucrania, cuál es la posición que mantiene la administración trans en relación con Ucrania y lo que me preocupa más qué es lo que ocurre en el Medio Oriente, sobre todo cómo y de qué manera vamos a poder ir hacia dos estados y acabar con el conflicto eterno jordano-israelí y acabar con esta situación de crímenes, de asesinatos que llevamos sufriendo durante muchos años. Más allá de esto, es evidente que Trump ha ganado las elecciones prometiendo proteccionismo, que Estados Unidos desde ese punto de vista tiene todos los deberes hechos para poder hacerlo, que China los tiene y que Europa los tiene que tener. Y en ese sentido me preocupa que la Unión Europea no sea capaz de, aparte de ser una potencia económica de primer nivel, de también ser una potencia tecnológica, comercial y que de manera común y conjunta pueda hacer frente a una nueva situación en la que efectivamente la globalización va a estar cuestionada. Ya lo está en estos momentos y lo va a estar más. Gracias. Gracias.